No me digas adiós No me digas adiós, adiós bajando la mirada Porque yo voy a ser como que no me has dicho nada No me digas adiós, adiós querida Porque te arrepentirás porque un adiós para mí Es para toda la vida No, no me digas adiós, no me digas adiós Llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar como antes Y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós No me digas adiós, no me digas adiós No me digas adiós, adiós querida Porque te arrepentirás porque un adiós para mí Es para toda la vida No, no me digas adiós, no me digas adiós Llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar Que me sigues amando Que me sigues amando Y te voy a besar como antes Y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós Si vas a echarme de menos No me digas adiós, no me digas adiós Llorando